Y hola amigos como estamos? Bienvenidos a un nuevo video si para este canal Amigos ya como pueden ver les estoy trayendo lo que es este pase elite El video no es mio, es de Free Fire News Les voy a estar dejando el canal aqui abajo en la descripcion Y pues bueno amigos no quiero hacerles largo el video Quiero decirles ya que no es todo lo que va a traer Como podemos ver en primer lugar una chaqueta Luego un este para nuestra mascota Comida, fondo, los retos veteranos ya desbloqueados Una experiencia, una tabla, fragmentos, demás fragmentos Ya de este lado amigos pueden ver que nos dan un reciente de oro Un puncher de oro Y ademas ya luego nos da este que esta super 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 epico Es un paracaídas con color amarillo Y esta muy padre para empezar este pase elite Y pues bueno amigos seguimos Vemos que ahí tiene 24 horas Y luego lo que es llamar a un iDrop Una tarjeta de llamar a un iDrop Luego nos da nosotros iDrop tres veces 300 de oro, un boxer, un scanner Y como podemos ver en imagen Un SCAR que no va a ser por dios Va a ser permanente Bueno nos esperamos que sea probablemente Yo me imagino que si es permanente Porque nunca ha salido Entonces amigos esto es lo mas revelante Que yo puedo sacar de este pase elite A pesar de las skins que sacan que son super épicas Yo creo que eso es lo mejor que nos he dado Regalado a Free Fire y Arena Y continuando con el video Vemos ahí un buncher de llamantes Nosotros de oro otro fondo Fogata, buncher de oro Otros 300 de diamantes Y lo que viene es otro fondo Para que tengamos ahí guardadito En nuestra cuenta de Spotify Y pues bueno amigos seguimos Nos da mas para nos contar Nos da un montón de diamantes Un fondo de 300 de oro Y además nos da esta que saca No es mucho de marado Pero es algo no para que vistamos A un montón de diamantes Por ahí Y continuamos con el video Nos da buncher de diamantes Otro buncher de diamantes Otro fondo de caro épico Otra caja de fermento Otro de oro Y lo que viene a ser Creo que lo mas importante Las skins de amigos Que hemos hecho esta skin super épica Es para la mujer Amigos recordales también Que pasen Esto solo cuesta 600 diamantes 600 diamantes Para comprar todos los premios Que valen como lo dice Más de 10 mil diamantes Cada premio Bueno todos los premios Valen más de 10 mil diamantes Entonces amigos Compranlo Yo les invito a que lo obtengan Porque esta super super épica Y amigos Aparte nos dan un scanner Y además de los scanner Nos dan fragmentos de Hong Kong Los gran fogata Y otra skin No me emociono mucho Porque esta arma No la utilizo mucho Pero yo veo que hay uno así En la seranada De unas papas Que tú le digas Es otra de las armas Así que va a traer Este pase elite Y yo como amigos Que viene Bueno nos dan un bunche Realmente Otro bunche de oro Nos dan el mas bonito Para que tengamos Arqueta de oro Y este contador Que no se los puedo mostrar Como tal Pero hace una cuenta Regresiva de 10 segundos Y después me explota Esperemos Esperemos No creo Pero esperemos que tenga Esta animación Cuando mantemos a alguien Que ya nos repartienta por ahí Y pues bueno amigos Vemos ahí Que nos dan más fragmentos Más Que nos dan más mascotos Que nos vemos Que esperemos también Que un poquito lo cambie Y pongan un perrito No se Que pongan más mascotos Para nosotros amigos Y viene la primera mochila Amigos La primera mochila Que esta Esta es la nivel 1 Nivel 2 Y nivel 3 Así es amigos Esta es la nivel 3 Y ahí está Amigos Les estoy dejando Este Lo que es Son como flexiones Los que intento hacer Personales Pero amigos Es eso Lo que quería mostrarles Es un baile Pues está Entre comillas Épico Está muy padre Y amigos Continuamos Con nuestro pase Élite Vemos que nos dan Más toques de muerte Y nos dan Una tabla Que está también Super épica Tira como un humo rosado Y pues amigos También nos va a dar Lo que es esta Piedra Volativa Que yo considero Que nos debieron Aquí dar Una tarjeta Carminar Una tarjeta Dinosaurio No lo sé Pero darnos Algo más Aparte de esta Piedra Volativa Porque la Piedra Volativa No nos sirve Como de mucho Porque necesitamos La tarjeta Pero igual Se les pasa Porque intentaron Dar esa sorpresa Amigos Pues bueno amigos Ya mero Viene lo épico Lo que quieren ver Esta skin Bueno Vemos que nos dan Más Bounchers de diamantes Y nos dan Esta mochila En el gratis Y amigos Aquí está la skin La skin que tanto Estamos estado esperando Y bueno amigos Ahí está Viene siendo Aquí el casco Luego la armadura El pantalón Y las botas La verdad es que está Muy épico Les repito Te recomiendo mucho Que lo compres Porque los premios Que trae Están Súper 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 Épicos Amigos Entonces amigos Yo me despido Con esta imagen Épica Épica Les recuerdo Que este video Es de Free Fire News Acá abajo Les dejo su canal Para que vayan Corran a verlo Es un canal Buenísimo Para las noticias De Free Fire Y pues eso amigos Eso es todo Venga este pase de fuego Este pase de fuego Que llevará Por nombre Bueno amigos Ya lo vi Lleva por nombre Disculpenme No, no, no No me acuerdo del nombre Se llama Ah, espéreme Ya amigos Se llama Guerra Explosiva Amigos Guerra Explosiva Es lo que nos va a traer Este nuevo pase Élite Suscríbete Suscríbete mucho A este canal Para que Estés pendiente También de las noticias Que voy a subir Y de los videos Que están súper súper emocionantes Al final de cada video Te voy a dejar Uno para que lo cheques Y pues no amigos Esto sería todo Por el momento Y sin más que decirles Yo les dejo Y nos vemos En este nuevo pase Élite Que termina dentro De nueve, ocho días Más o menos Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!